Vive los museos. El día de hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. Por ello, hemos preparado la presentación de nuestro proyecto Vive los Museos, el cual es ejecutado por primera vez en el 2014 bajo el nombre de Circuito Intermuseos y consumado durante el 2015 con gran éxito. En el 2016 se contó con la participación de 36 museos distribuidos en cuatro municipios, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez. Para el 2017 se atendieron a más de 1.200 personas beneficiadas, realizándose 40 recorridos en cinco circuitos en cuatro municipios, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal y Ocozocuautla de Espinosa. En la edición de 2018 se beneficiaron a más de 960 personas en los 32 recorridos que se hicieron a los diferentes circuitos de los museos ubicados en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. Para poder llevar a cabo este proyecto, se han realizado gestiones con los directivos de los diferentes museos para conseguir la exoneración del costo de acceso a los museos participantes. Asimismo, se llevó a cabo la organización y programación de los circuitos para su adecuado desarrollo. Como resultado del éxito alcanzado en las ediciones anteriores, se presenta este proyecto que ha sido esperado por alumnos y escuelas que buscan una opción de fomentar la cultura en la sociedad de nuestro Estado, atendiendo a los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. Además, se incorporan las variantes de promoción a la lectura para formar a lectores críticos. El proyecto de Vive los Museos es un proyecto consolidado y aceptado por los chiapanecos, teniendo como finalidad promover y difundir la cultura del Estado de Chiapas en los estudiantes de diferentes niveles, grupos vulnerables, asociaciones y agrupaciones, logrando el beneficio de interacción con los recintos museísticos. Este proyecto fomenta la formación de ciudadanos sensibles y tolerantes a múltiples expresiones culturales y amplía la percepción sobre los imaginarios colectivos. Al mismo tiempo, favorece la creación de públicos que, inmersos en los escenarios de los museos, se convierten en potenciales visitantes y promotores de los servicios culturales, lo que permite un mayor conocimiento, sentido de pertenencia y orgullo por nuestra cultura y raíces, al mismo tiempo que se promueve la lectura para formar lectores autónomos y críticos de pensamiento. Tenemos como objetivo despertar orgullo por el patrimonio cultural y natural del Estado para generar sentido de pertenencia, a través de los recorridos por los diferentes circuitos, que han sido diseñados exprofesamente desde una temática específica, con una perspectiva geográfica y cultural, además de incorporar estrategias de promoción a la lectura. Posterior a la contingencia sanitaria, se realizará una campaña de difusión en redes sociales y medios de comunicación para que las escuelas y grupos vulnerables tengan acceso a los circuitos. Se realizarán recorridos especializados y organizados. Vive en los museos, desarrollará la organización y programación de los circuitos para su adecuado desarrollo de manera grupal, visitando de dos a tres museos por circuito, dependiendo de los museos que decidan participar. De la misma manera, buscará patrocinadores para poder proporcionar el lunch y distintivo a los participantes. Los circuitos se han integrado de manera temática y geográficamente en cada uno de los municipios participantes. En Tuxtla Gutiérrez, el circuito Corazón de Chiapas. Visitaremos Museo del Café y Museo del Ángel. Circuito Chiapas en el Tiempo. Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera y Museo Botánico. Circuito Ciencia y Naturaleza. Museos Cocodrilo, Museos del Somad y Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas. Universo Infantil, Museo Planetario Juan Sabines Gutiérrez y Museo de la Niñez. En Chiapas de Corzo, Circuito Tradición Mágica. Museo de la Laca, Museo Franco Lázaro Gómez. Casa Museo Ángel Albino Corzo. Vive los museos y no te pierdas esta experiencia. ¡Te esperamos!